Hola a todos, soy MarquioCura, estamos en otro vídeo más Y bueno gente, hoy os traigo una pedaza partida De Sol vs Squad, me he motivado, vale O sea, gané 3 Sol vs Squad Seguidos, y bueno, y otro Y os voy a traer, creo que, no de lo seguido Os voy a traer una partida, la primera partida Que gané de Sol vs Squad, la primera que jugué La primera que gané, eeeh, bueno, ese día Obviamente ya he jugado Sol vs Squad, y la verdad es que Está quedado muy chula, sobre todo un inicio Muy frenético, y nomás, es que no me acuerdo Fue, ah, hubo un inicio, que creo que morí Pero que estuvo super épico Bueno, os voy a traer el resumen De, de partida vs Squad que jugué ayer No sé si os traeré un, sí, os traeré un Resumen de las 4 partidas de Sol vs Squad Que gané ayer, y si no os traeré Solo una, no sé, que esto lo estoy Haciendo antes de, de editar la partida Pero bueno, el día de ayer Fue muy épico, el tema de partida Fue muy chulo, y me A lo mejor si hago un breve resumen Y pues nada, espero que os guste Y nos vemos en otro vídeo, dejad un like ahí Disfrutad del vídeo Give me that shit Let's go Un poco falso lo que ha pasado, lo que ha sucedido ahí Vale, llevo en teoría Ah, bueno, no, llevo, llevaría 2 kills Pero uno lo han reanimado Nada, yo creo que tirarse a tilte De un squad es mejor que tirarse aquí 100%, 100% Sí, 100%, yo no sé que hacía este chaval 100% es tirarse mejor en tilte que aquí 100%, han disparado por ahí Vamos a ir por allá ¿Vosotros qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Tirarse en tilte todo aquí? Yo creo que tirarse en tilte Porque sí, porque mola, porque es la moda No, 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 no Let's go ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, yo creo que sí Yo creo que ya no hay nadie, ¿no? ¡Ay! 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 Cierra boca Eso es muy mío No se puede De cerrar la boca Eso es una batalla perdida Cuando estoy concentrado Abro la boca Estos creo que han sido los que se han hecho con Salty Así que vamos a proceder a irnos Me quedo con la boca abierta siempre O sea, es increíble Mi madre No, mi madre no ¿Quién es el que me lo decía? Un colega externo a esto O sea que O sea, no es alguien que podáis conocer vosotros He sido yo Dijo el ninja enfurecido Este era un viajero Este era un nómada Iba solo ¿Quién es el que me lo decía? ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Macho! ¡Mucho bodyblock! Estas partidas son bastante camperos ¡Mucho bodyblock! ¡Mucho de puta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la zona wow que dencion goku que perfect timing no se si esto se llama timing pero que caño hablando de guau 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 un perro mandao item unlock tarif pan 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 ¡Oh! ¡DAD REFLEJOS! ¡DIOS! ¡Quito amigo! Creo que este no tenía muchos amigos ¡DAD REFLEJOS! ¡DAD REFLEJOS! ¡Epa! ¡Aaaaay! ¿Cuánto? ¡Aaaaaaay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!